Buenas noches, otra vez aquí en los viernes por la noche para saber más de lo que pasa en la actualidad pero también para recoger la entrevista que siempre hacemos antes con, con, no os lo voy a decir hasta que no veamos la cabecea. Esta noche el búnker se moja y se moja con los pescadores y los ríos. Tenemos con nosotros a Antón Caldevilla que es presidente de la Asociación de Pescadores El Esmerillón. Buenas noches. Habré dicho lo bien. Estupendo. Y Eduardo López Villa que es vicepresidente de la Asociación de Pescadores de Canjas de Narcea, Fuentes de Narcea. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, podemos tutearnos, ¿no? Todos juntos. Sí, sí, de verdad. Mira, que yo estaba dando vueltes a la cabeza porque hace muchos años yo anduve por los ríos de un lado para otro, incluso grabando con el Seprona. Pero bueno, no hablemos del pasado, hablemos del presente. Yo gustaría que me hablarais de los problemas que se plantean actualmente en los ríos aquí en Asturias. Bueno, los problemas de los ríos de Asturias hay veces que no son precisamente de Asturias. O sea, estamos viendo últimamente que aparte del problema que tenemos con los despreparadores de invierno, hay un problema ahora mismo, por ejemplo, en los salmones, que según vemos un porcentaje altísimo de los salmones que se están pescando ahora, de los pocos que se están pescando ahora, vienen muy marcados de redes o de artes de mar. El caso es que el problema no es de Asturias, sino puede ser de otros países. Y no otros países, a lo mejor son hasta de aguas internacionales, porque según por donde vengan los salmones, pero que los están pescando con redes. Eso salta a la vista por las imágenes que tenemos de los salmones pescados. O sea, que el problema es bastante grave. Eduardo, habéis mandado unas fotografías con los salmones marcados. Podríamos ver alguna que tenemos ahí y darnos cuenta cómo se ve el salmón marcado por las redes. Pero uno se pregunta, ¿no estamos ya viviendo una situación de graves procesos en el río, con elementos que no son del río? Y encima ahora están apareciendo precisamente los pocos salmones que entren con estas características. Compañeros, vemos esas fotografías que me mandaron. Bueno, ahí tenemos al campano de Lesba, que bueno, también tenemos ahí tú. Se ve que le falta a la Junta Norte. Incluso ahí hay una fotografía cercana. Este salmón es de Laureano Torraño, con el Sella. Creo que había alguno más por ahí. Sí, ahí. Pero esa no está tampoco muy definida, si puede ser de las redes concretamente. Se ve bien, se ve bien. Sí, se ve bien ahí. Se ve... ¿Cómo está marcado? Se ve, aparte de las marcas del desplace de los lazos, la aleta dorsal la tiene también rota. Hay otra vez bastante más clara. Sí, sí. Es un salmón de pescados, señor Ayent. Este concretamente, mira, es un salmón del río Vidasoa, que da la casualidad. Esa herida que se ve ahí no es nada. Es que en el Vidasoa sigue autorizado el gancho. En vez de esa cadera pueden echar el gancho. Pero como se puede observar, entre la aleta norte y la cola, le falta una pequeña aleta que hay ahí, sin toma señal de que es de repoblación. Pues da la casualidad que han salido los tres primos que han salido sin la adiposa. Ayer dio el cuarto y no me lo habían confirmado todavía, pero parece ser que también. O sea, que de 4-4, eso es una muestra más para biólogos y eso desde afuera de la administración que está en contra de las repoblaciones y demás. Y bueno, este es un río que quedó exterminado, lleva a ser repoblaciones, tiene un cupo anual de caturas. Se ve que la repoblación funciona y que bueno, que tampoco son añales. El salmón estará en torno a 5 kilos. Con lo cual, lo de que las repoblaciones no sirve, que nosotros no... Bueno... Porque hay evidencias. Las tenemos aquí y las tenemos afuera. Tenemos en los ríos política flotando, digo yo, porque cuando se mete todo esto en una situación en la que si repoblamos o no repoblamos, lo que sería bueno era pensar precisamente en los pescadores y en las especies. Hombre, lo que hay que pensar a la hora de repoblar, la cosa está bien clara, en el Nalón, ahí en el Furacón, que este año cogieron los salmones, las mestas, la sociedad mestas de Narcea y fuentes que colaboraron con ellos, sacaron de 100 salmones el 40% o más del 40% venían marcados. O sea, que están dudando lo de la repoblación y no sé por qué, por qué se duda. Porque nosotros mismos lo que pedimos es marcar los salmones para saber si vuelven. Si se marcan y tal, los salmones vuelven. O sea, que es que pasando las calmidades que pasan los salmones, desde que desovan, desde que se sueltan los salmones al río, desde que marchan otra vez, que empiezan depredadores de río, truchas, reos, tal. Después cruza... Sí, siempre y cuando nos encontremos depredadores que van anexos y que no tienen nada que ver con lo foráneo. Vamos, con lo actual, sino con especies que vienen de fuera. No, no, eso está claro. Tirando al Cormorán, el Cormorán está haciendo un daño atroz en los ríos. Que quieran el Cormorán y los que lo defienden, bueno, vale, pero hay que, los adóctonos que tenemos nosotros, el Cormorán está haciendo tanto daño ahora mismo que aparte... Me lo comentaste que llegaba hasta dónde, hasta por el Pisuerga, hasta... No, no, en el Pisuerga es donde más hay, ahí está, ahí no hay, la suerte es que no hay salmones, pero los peces, debe haber muchísimos peces, porque hay una cantidad de Cormoranes tan enorme que, bueno, los vídeos que se sacaron este año, que estuvieron en febrero en eso, estamos hablando de cientos de Cormoranes, no estamos hablando de uno, de dos ni de tres. Que sí, hay mucha gente que nos está viendo que a lo mejor no sabe cómo es el Cormorán, el Cormorán es también llamado el cuervo del mar, y del mar porque siempre se alimentó en el mar. Sí, lo conocíamos como el cuervo marino. Sí. Toda la vida, bueno, oye, pues... Si tenemos imágenes precisamente de animales que están fuera del entorno y que ahora mismo están introduciéndose en la fauna... Y otros depredadores muy, muy, muy peligrosos para el salmón... Ahí tenemos el Cormorán. ...en su especie de... La rata negra. Vamos a poner, en época de Alevín, esguinao que se marcha, son las rubinas. La lubina, en la ría, es un depredador que todavía estoy... Bueno, ahí se iría a hacer estudios científicos, pero yo personalmente creo que todavía hace más daño que el Cormorán. En los esguines del Cormorán hace mucho más daño una trucha, en los esguines del salmón hace mucho más daño la lubina que en sí que el Cormorán. Es que los salmones tienen una cantidad de depredadores algo descongelado. El Cormorán y la lubina prácticamente muy poco. Cuando estaban hablándonos, precisamente estamos viendo especies que no tienen nada que ver con nosotros, como es el cangrejo americano, el cangrejo señal, antes veíamos a la rata gris, la rata negra, el cangrejo señal, lo vemos ahí, que no tiene nada que ver con nuestros ríos y que están invadiendo y por lo tanto comiendo lo que no tienen que comer. Qué negligentes fueron los que lo trajeron, ¿no? Ya. Es que estábamos hablando que ahora queremos radicar una cosa que alguien lo echó. Ahora no fue nadie, ¿no? Pero alguien lo echó. El problema de todo esto es que yo me encontré con gamos en el suébe, y el gamo no llega del suébe, vamos, que no es simplemente, por decirlo así, en el río, sino que es en toda la fauna, ahí la nutria, que está en un proceso de crecimiento enorme, enorme, y el problema de todo esto está en que la gente no se da cuenta que cuando suelta algo, una tortuga, simplemente, ¿no? La típica, el caipú, que es una especie de, parece una rata enorme, no tiene nada que ver con los que hacen en América los embalses, pero que está en un proceso de crecimiento también. Todo esto es, este es, ah, bueno, el mejillón tigre, todo esto que estamos viviendo es una situación que nos lleva o nos aboca a finalizar, bueno, es un pescado chino que se está encontrando, y la tortuga americana, un pescado chino que se está encontrando en el delta del Ebro, y que va apareciendo para allá, y que están diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Recuerdo, cuando estuve haciendo una serie de documentales en los ríos, que me comentaba el, lo que es, los de protección de, tal que decían que algunos pescadores se habían encontrado en el Narcea, una especie de caimán, que soltaron. No, pero estoy hablando del 2008, que decía yo, bueno, estás pescando a mosca o tal, y en esto que te pase un caimán por delante de ti. La constancia, solo hay de una anaconda que se había escapado en el circo en Grau, pero se había escapado en el circo en Grau y... Pero escúchame, estás hablándome de una anaconda, O sea, una anaconda puede medir tres metros, puede ser tan gorda como dos brazos... Ocho o nueve metros, parece ser. Claro, una anaconda puede comer a un señor vivo, con caña y todo, y salmón al extremo lanzuelo, ¿no? Entonces, yo lo que estaba diciendo, ¿qué podemos hacer ante esta situación que nos aborden, pues, una serie de animales que encima pueden ser endémicos porque no tienen depredadores, pues, ante esta situación, conciencia social de la gente, de que no lleve un pez de estos para casa y los suelte, y luego, pues, tiene que haber un control salido y riguroso de todo aquel día especie, que entre en una cadena en la que no tiene que estar. Para acabar un poquitín con el tema de las repoblaciones, quería recalcar las repoblaciones, hoy, si caben, son mucho más necesarias. Los ríos no están en las condiciones que estaban de antaño. No nieva cuando tenía que nevar y aguanta la nieve que tenía que... Esas avenidas que hay, que vienen desmedidas en el río de agua, eso es uno de los mayores depredadores a los que se encuentra en la freta natural. Afortunadamente, ahora, Antón lo sabe, hay unos responsables políticos, un viceconsejero nuevo, que apostaron por el cambio. Nosotros nos metieron, quizá por más cercanía, porque fuera, nos metieron ya este año de lleno en colaboración a coger las capturas y dotarnos de una repoblación, digamos que ya, por lo menos decente, habrá en torno a 250.000 alevines, no un millón, como decía por ahí ciertos biólogos en el periódico, bueno, nada, para tener un millón, si tan biólogos son, deberían saber que para tener un millón de huevos hay que tener mínimo, mínimo, 100 kilos de hembras. O sea, 36 hembras que había no pesan 100 kilos. Son muchos huevos. Son muchos huevos, entiendes, habría que tener, entiendes, una cantidad muy importante. Entonces, simplemente eso, recalcar que las repoblaciones funcionan, los reproductores son salmones sacados autóctonos del río, no se trae hueva de afuera, como Antón recordará que yo a mi sepuca no me tocó, y Antón te podrá dar más datos de que si no llega a ser por la repoblación en su día, la asturiana, cuando la enfermedad, pues Antón lo dice, que ya no habría salmones. Quizá por eso ahora llega más tarde, sea otra variante genética en su día, no son esos salmones vernales que había tan enormes, la cosa va floja ahora en capturas, pero bueno, vamos a ser cautos, esperar a mayo, que es cuando viene la mayor entrada de peces. Yo lo que estaba viendo es que están cogiendo, por ejemplo, la trucha arcoiris, que es una trucha originaria de Estados Unidos, ahora ya la hicieron autóctona, salió por ahí por los papeles, que ya no hay la trucha normal nuestra, la de las pintinas negras, sino la arcoiris. Bueno, no, en los ríos, perdona, pero en los ríos lo que es, en los ríos asturianos no hay trucha de arcoiris todavía. No, la trucha de arcoiris, además, ahora la habían declarado especie invasora, estaba bastante movida para sacar, pero claro, hay una cantidad de pizofactorías y demás industriales que están viviendo de ellas, y bueno, declararla como la declararon, me parece que no. Lo que sí está totalmente prohibido es andar con trucha de arcoiris por los ríos. En los ríos asturianos puede haber alguna que se mate, alguna pizofactoría o demás, pero bueno, son bastante borraces y se van a... Sí, de hecho, no tienen ninguna nota de captura. Sí, sí, sí. Yo hay una cosa que os quería preguntar. Perdón. Cuando yo estaba en el 2007 haciendo el Seiya, por ejemplo, viendo cómo saltaban en caño los salmones, los pescadores se quejaban de los piragüistas, porque al hacer el deporte, pues a lo mejor con la piragua rastreaban alguna piedra y mataban algún huevo de... Ahora son las avenidas del agua, como tú decías. La piragua, perdón. Nunca, nunca... Sobre la hueva me parece que no. Bueno, la única es que tantísima canoa con un estiaje como hubo el año pasado y tal, lo único que puede perjudicar es alguna lamprea, porque cuando hay gran cantidad de canoas, miles, estamos hablando de miles, es por verano, que es cuando desoban la lamprea, pero lo que son los salmones que desoban por el invierno, o de eso van el mes de noviembre, diciembre, más diciembre, empiezan a últimos de noviembre y terminan antes de mediados de enero, ya que ahí los salmones, las canoas, no, lo que sí es claramente incompatible, la pesca con el piragüismo y las canoas, a la vez. Vamos a ver, cuando pasa una canoa los peces marchan, o sea que el pescador no puede pescar, eso está claro. Pero de otra manera, vamos, la que sí está muy clarísimo, es que en las zonas bajas, donde hay tantísima cantidad ahora mismo de canoas, estamos hablando de mil a dos mil canoas, muchos de los días, en el flujo de verano y de verano, claro que perjudica, estamos hablando de que ahora tienen unos horarios, son de las once de la mañana a las seis de la tarde, y en esa hora vamos, el pescador sobra en el río, está clarísimo, pero otra manera, para la hueva no influye, lo que sí influye es que si los salmones en diciembre, enero, están desobando y viene una peragua, los echa de la cama, no creo que una mujer que esté dando a luz haya que sacar de la cama a la hora de dar a luz, no hacerla pasear. Ese tema, precisamente, abordámoslo allá en el 2007, en el bar Puente de Cangas, allí hay como una especie de merendero. En el Puente Romano. Puente Romano, exacto. Y precisamente en el Molinón, en Cangas de Narcea, también lo abordamos. Y era como confluyendo las ideas de que los deportes no podían ir a la vez una cosa con otra, porque fastidiaba la pesca. Y hay una cosa que me gustaría hablar con vosotros, y esto, bueno, si tenéis alguna cosa que decir, interrumpirme, porque a mí, yo soy demasiado hablador. El tema de pesca sin muerte, ¿cómo lo veis? Bueno, la pesca sin muerte es una cosa que está en el pescador. Desde el primer día de la apertura hasta el cierre, se puede pescar sin muerte. Todo el que quiera. Puedes ir y pescar y soltar los peces. Yo, desde luego, diría una cosa. La pesca de salmón sin muerte mata a muchos salmones. No los mata a todos. Hay que decir, no, es que los matan todos. No, no los mata a todos. Pero mata un porcentaje alto de los peces. Agua caliente, sin oxígeno, la foto, demás, los salmones. Entonces, lo sueltan vivo, pero al otro día lo come el vecino, ¿no? Así de claro. Entonces, bueno, yo no estoy en contra de que el que quiera pesque sin muerte. Pero lo que sí estoy en contra es que me hagan a mí pescar sin muerte. O sea, entiendo, porque yo creo que yo, si voy a pescar sin muerte, hago daño a ese salmón. Y, por lo tanto, voy, pesco los que me dejan pescar y llevo el salmón para mi casa. Entonces, hice un daño y maté el salmón. Sí, pero es que claro, un pescado sin muerte, si va a pescar sin muerte, un coto o eso, y coge 12, igual si se mueren 3 o 4. Y ahí se ocupó de que voy a hacer yo todo el año, pero es que él puede seguir pescando así, matándolos todo el año. Sí, suelta, pero mata todo el año. O sea, es que relativamente, eso sí, la pesca con muerte, pero también con una normativa de los que se puedan pescar y los que se puedan extraer y cómo, y de qué manera. Pero lo que es puramente, por diversión, ir y matar salmón y soltar salmón sabiendo que se muere, no, yo estoy en contra. La gente me comentaba que iban un poco más abajo del río para coger esos salmones que eran de pesca sin muerte porque sabían que iban a cogerlos flotando ya medio muertos. ¿Qué opinas? Ha ocurrido alguna vez bajar algún salmón flotando y cogerlo. Lo que yo opino, si me preguntas como pescador, yo soy pescador con muerte, si me preguntas como vicepresidente de la sociedad, yo digo que cada uno tiene que pescar y ya como pescador te apetece, como le dice su conciencia. Pero el que sea pescador sin muerte debe ser mucho más cuidadoso, sobremanera, ¿por qué? La normativa es clara, dice, prohibido sujetar el pez por la cola y sacarlo fuera del agua. Lo que vemos es una sesión de fotos siempre, porque bueno, todos somos pescadores, entonces, como incluye, todos tenemos ego de una foto y demás, pero ya que sacas un pez, intentas, se supone si es sin muerte, que no muera. Entonces, manipularlo bien, con agua caliente, dado unas condiciones del río, no, porque de hecho el año pasado quedó probado y así este año quitaron un avión máximo de talla, a partir del 15 de junio, y quedó demostrado la pila de salmones. Se morían unos cuantos salmones, eso es que se vea, ojo, que a lo mejor no se muere hoy, pero se muere pasado mañana, no de eso va porque ha reventado por dentro, etc. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿y de qué mueren? Ya de momento el estrés... Pues mira, que no mueren todos, estoy de acuerdo con Antón, mueren, pues qué, de estrés. De hecho, mira, ya que sale el tema de si mueren todos o no, indudablemente que no. Había un proyecto ahí de la Sociedad de Més de la Nartea, que el pescador quiera a los CEDA, y este año consiguieron que no se murieran de 17, solo se murieron tres. Pero claro, en el río no hay ni los cuidados que hay en la piscifatoria, ni medicamentos, ni demás. Se administraba un medicamento autorizado que se llama PICETE, que es Brunopol, y bueno, pues sí que mueren. Del estrés, de que posiblemente revienten, falta de oxígeno por la temperatura. ¿Al quitar el anzuelo? Al quitar el anzuelo, porque bueno, ves casos que... La normativa dice que hay que pescar con un anzuelo sin muerte. Ves casos que están con un alicate para quitarlo. Lo cual, la muerte que tenía ese anzuelo... Está claro. Quitando la escama, cuando el nylon gira, limpia el salmón. En el momento que se quita la protección de la mucosa que tiene para tal, todos sabemos que hay unos hongos que nada más tiene penetración en el pez, ya no fastidió, ¿no? Pero si nos pasan hasta el revinaje, y nada más que manipulamos las luchas... Es que lo vemos, claro. No hay que pensarlo con PICETE, porque automáticamente, al día siguiente, si no... Lo vemos, claro. Nosotros, a la hora del desove de la trucha con agua fría y tal, hay que manipular la trucha lo mínimo posible. En el momento que se manipula más de dos veces, la trucha enferma. Hay que empezar a tratar y demás. Entonces no comprendo... Yo pediría igualdad de condiciones para todos, que lo quieras soltar. Nadie lo obliga en un tramo con muerte a matar un pez, eso que quede claro. Igualdad de condiciones para todo. Y claro, si yo mandara, que sería muy difícil, ¿qué pondría? Unas zonas de reserva, donde sepa que guardas almones, pero sin tocar. Ni con muerte, ni sin con muerte. Para asegurar, hay que reproductores de cara, que somos pescadores, pero lo que queremos es terminar. Queremos garantizar un mínimo de reproductores. Que ojo, eh, que la caña, perdón, que te corte, la caña no es el problema que tiene el río. La pesca sin muerte nunca va a ser la solución, porque si la solución es, porque sabemos las capturas que salen, y sabemos con los censos de salmón, sin contar lo que entra en octubre, el porcentaje que se está matando con la caña. Está oscilando en un rango entre el 12 y el 18%. Si el río no soporta ese pesque, un máximo de un 18% de los almones que entran, entonces el río está enfermo. Y la pesca sin muerte no va a ser la solución. No va a ser la solución, eso está claro. Es que, lo que te estaba comentando era precisamente eso, la pesca sin muerte, y a mí parece como una especie de no hacer nada malo, parece que no hacemos nada malo, pero al final se mueren. Y después, ¿quién mejor que los pescadores, vamos a decir con muerte, como bien decías tú, qué mejor que vosotros para que esos, los salmones, los reos, las truchas, permanezcan y florezcan, por decirlo así, en el río? Porque sois vosotros los primeros que eso queréis que pase. Vamos a ver, cualquier asociación de pescadores, sociedad de pescadores, que por pescar cuatro días al año, vamos a hablar, nosotros tenemos un cupo de cuatro salmones, cópice libre y tres días libres a la semana y demás en el salmón, crea que queremos pescarlo todo, yo los invito a ir a cualquiera de las sociedades, a sus centros de alevinaje que hay que trabajar desde el 1 de enero al 31 de diciembre. El día noche vieja también hay que trabajar y el día año nuevo. Entonces, si hay allí para que esto siga funcionando, gente, astruista total, trabajando para pescar tres días a la semana, hombre, que vengan y nos digan que lo que queremos sacar, simplemente por afición, que la especie siga, poder seguir pescando y que los que queden, y yo ya soy mayor, los que queden jóvenes, que vean peces. Ahora, que no crean que porque yo voy a pescar a caña, yo voy a terminar con los salmones, los salmones y la trucha pica la que pica. No, que vayan a los barcos, que los sacan a res, que los salmones, si me hagas y las ferroé a comer, cuando vienen de retorno, cuando son curiosos y grandes, los pescan. O sea, hasta que aquí no entran los salmones, dicen, es que entran tarde, ¿no? Los salmones, como nos entran los que ellos sobran, o que ellos escapan, entonces, lo que sí tenemos muy claro es que alguien tendrá que poner medidas para, si hay que tomar medidas en los ríos, habrá que tomar medidas en la mar. Me comentaban precisamente que los japoneses pescaban cardúmenes enteros de angula y vienen cardúmenes en boles enormes y que por eso la angula escasea, porque pescaban en mitad del Atlántico esos cardúmenes que venían flotando cogían los enteros. Yo lo que pienso es que deberíamos tener todos una normativa, y digo, tanto en la mar como en los ríos, para la pesca, pero bueno, eso ya no nos compete a nosotros, compete a los políticos, ¿verdad? Eso no está en manos ni de los políticos, yo creo que de allí. Tendrán que ir a Bruselas o no se va a dudar. Sí, 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 pero tendrán que ir a donde queda. Un político no puede sentarse en un sillón en Asturias, ver lo que está pasando con el salmón y querer tomar la medida con los pescadores de caña de Asturias. Eso me parece tan atroz que ellos mismos se tendrían que dar cuenta de que no puede ser. La medida la hay que decir, oiga, no, vamos a ver al eurodiputado de Asturias y al eurodiputado de Madrid del gobierno que esté, de cualquier color, y que diga, oiga, vamos a ir a la Comisión Europea y decir, oiga, ¿qué pasa aquí con la pesca, con el tránsito de salmones y la pesca marítima? Claro. Hay que dejar entrar, tú sabes que en algún río ya cortaron de pescar a red en las bocanas de los ríos. En Francia. Porque en Francia, claro, ¿qué pasa? Que entran los salmones y sacan 2.000 salmones en la bocana de un río, si nos dejan pescar a red es ella, 400 salmones o 500 a un barco, esos no entran en el río. Esa era más sangrante, no era la pesca, nosotros creemos que lo que llega aquí marcado no es que haya un furtivismo en la bocana, es que ahí, es como si aquí, de repente, en Asturias autorizaran a que después de los pocos que lleguen todavía den más leña en la bocana con red. Entonces, claro, al río ya no llegaría, no habría stock ni pal de sobe, o sea, está claro, no habría para nadie. Y como sigamos así, no va a haber ni en la bocana. Bueno, yo creo que yo ya soy muy mayor, muy mayor, hablo de mayor, yo soy de la tercera edad, entonces, llevo pescando desde que tengo uso de razón, salmones, y cuando yo era crío y empecé a, me recuerdo, y ahí oía a los paisanos decir, esto se termina, esto se acaba, esto, pero hace 60 años que lo oía, y no se acabó todavía, ahí ahora, quedan a veces más salmones ahora que hubo años, los años 80 y pico, tal, hubo años de que en el 86, por ejemplo, no quedó prácticamente ningún salmón para desovar porque se murieron todos, y fue el año que más salmones vio entrar a los ríos. Se calcula que en el 6 ya salieron más de 5.000 salmones, entre enfermos y sanos. A la hora del desove no se vio ningún salmón porque se murieron todos, prácticamente todos. De una enfermedad de... Entonces, claro, ¿quién creen que mermos los salmones de invierno? Los salmones de invierno, cuando los salmones, primero que empecemos a ver con manchas blancas, coño, un salmón pintu que llamamos. Salmón pintu era que todos los salmones invernales que entraban de 10, 12, 13 kilos, 15, 8, 7, tal, no quedaba ninguno, no llegaba ninguno al desove. Entonces, esa variedad de salmón fue desapareciendo. Fue desapareciendo, pero no por los pescadores ni por los pescados de aquella de la mar, pero en la mar estamos hablando que de aquella pescaban con una madriña y una vela y hoy pescan con una tecnología que saben cuánto pesan los salmones abajo antes de echar la red. Entonces, claro, todo este tomate que tenemos, yo soy una persona que viví el tema, pesqué muchísimos salmones porque los pesqué como el primero, pesqué tantos como los buenos, yo era más malo, pero pesqué tantos como los buenos y ya se terminaba aquella. Ahora, todavía no se va a terminar, no se va a terminar, pero tienen que tomar medidas por la tecnología en la pesca en la mar. Subió tantísimo que yo voy a Bonitos alguna vez con algún amigo y en lanchas que no son como para ir a Inglaterra, son lanchas para salir a máximo 60 millas, muchas 20, otras 60 y resulta ser que sabemos dónde están los Bonitos y navega sola con piloto y navega sola y una lancha que navega sola y el Rada dice ahí están y vamos a soltar el Cebu pero claro, pescamos el Cebu, ahora calcula que se pesca red y va a ir y vean la mancha y ya está, vean la mancha de los Almones y me decían un pescador es que si cae te cae el reloj y viene el arrastrero te saca el reloj, es que es triste y tal. Y dejan el fondo marino y claro, nosotros sacamos las fotos de la, eso porque hay uno que está marcado que se ve hasta las cruces de la red, o sea, se ve las mallas puestas y yo las pedí porque hubo gente que en el WhatsApp del grupo de pesca nuestro decía oye, esto lo hay que publicar porque hay que empezar a quejarse sobre esto y yo, es que yo ya me llevo quejando desde hace mil años yo ya soy tan viejo que yo desde que tengo su razón quejándome pero claro, no era igual quejarse antes que quejarse ahora con la tecnología que hay en la pesca. ahora hay una pila de adelantos que lo que hacen es fastidiar más el, que me están diciendo desde el control que llevamos el tiempo justo yo gustaría me gustaríame poder teneros otro día y hablar precisamente de esto que nos acucia y pegar porque ya sabéis que aquí en el búnker lo que otros no dicen vamos a decirlo nosotros aquí estamos en terreno de nadie y podemos hablar y quiero daros las gracias porque se nos se nos va acabando el tiempo y van cerrándome las pitas y siéntome pues como en la red pues nada no nosotros dispuestos a colaborar y a protestar a los políticos y al que tenga que tal y a apoyar a sí yo vengo a apoyar a los pescadores y a decir a mis quejes yo vengo como presidente del Esmerillón el Esmerillón fue una sociedad que ya tiene 20 casi 30 años y se fundó precisamente para poder seguir pescando y mirar por las especies nosotros tenemos una piscifatoria y ahora hay ahí 250.000 reos y truchas para soltar este año o sea creo que la labor que se está haciendo es para continuar en lo que es la pesca Antón que continúe así porque necesitamos que haya vida en el río siempre bueno Eduardo yo quiero agradeceros el estar aquí conmigo el búnker está abierto gracias por darnos voz a la sociedad y bueno un poco la gente que trabajos hacemos y demás y bueno que la gente sepa que gracias a la sociedad estamos apuntalando un poquitín esto exacto que vosotros dais vida al río que a lo mejor la pesca sin muerte lo que da es más muerte que vida eso digo yo no hace falta que lo digáis vosotros y quiero eso agradeceros y voy a deciros a esta gente una cosa y bueno vosotros que me estáis viendo el que me cambie de cadena porque vamos a publicidad corto y un deo a partir de estos momentos unos minutinos de publicidad y enseguida os veo hasta ahora bueno y después de haber estado en el río pescando vamos a ver lo que pescamos aquí en el debate para ello hoy vamos a contar con René Álvarez buenas noches buenas noches economista sociólogo politólogo y ex secretario del PP para Asturias tenemos también a Fernando Casaprima Roza de Jóvenes Ciudadanos buenas noches y tenemos a Ignacio Loy profesor de psicología de la facultad de psicología de Oviedo y etólogo buenas noches ni etólogo ni etólogo particular ni etólogo particular no, no nuestro etólogo de guardia sí, lo que pasa es que el oso el oso soy yo o sea que si tiene que hacer algo tiene que ser conmigo que soy el oso bueno hoy venimos a a traer todo lo que pasó esta semana que fue mucho y que huele mal hay cosas que huelen muy mal en Dinamarca como decía Hamlet entonces se habla de la ONU que dice el texto y lo dice así el país la ONU critica que la sentencia de la manada subestime la gravedad de la violación yo creo que tenemos que leer que no lo dice la ONU lo dice la coordinadora y portavoz de Naciones Unidas sobre acoso sexual que denuncia que se culpe a las víctimas incluso en los sistemas judiciales trasciende de Pamplona a España de España al planeta que pensáis con relación a la manada yo no sé si llama la manada se llama la piara hombre yo creo que ya llevamos unos cuantos días hablando del asunto y lo que cada vez está más claro es que la contradicción fundamental se encuentra entre el hecho de valorar si se cometió o no se cometió un determinado delito no de acuerdo al comportamiento de los supuestos delincuentes sino de acuerdo al comportamiento de la víctima y ha habido algunos juristas que han puesto algunos ejemplos pues clarísimos yo recuerdo uno no sé no me acuerdo del nombre un juez que dijo que un día sacando dinero del cajero al terminar la operación le rodearon cinco tipos y le dijeron muy amablemente que volviera al cajero y sacara todo lo que pueda sacar y que él sin resistirse en absoluto fue al cajero sacó todo el dinero y se lo vio y muy amablemente se despidieron diciéndole hasta otra y que eso es robo con intimidación sin lugar a dudas aunque no haya habido violencia por tanto no se entiende muy bien como en ese caso es robo con intimidación y en el caso de esta violación no es violación con intimidación claro es abuso pero vamos a ver le roban el móvil eso es robo con intimidación o sea que para el robo si hay intimidación pero para la violación no hay intimidación es un poco extraño y después que la ONU haya que haya se haya pronunciado sobre el asunto claro refleja una cuestión y es que este es un problema mundial se han sabido casos gravísimos de violaciones en otros países violaciones múltiples en la India recuerdo alguna que salió y tal entonces es normal porque es muy grave lo que ha pasado lo único positivo de la sentencia según también yo no soy jurista pero vamos como estos días hemos oído a muchos y muy ilustrados al respecto es que la descripción de los hechos reconoce la versión de la víctima lo cual es lo más lo más curioso y eso está bien porque queda reflejado en la sentencia y después la tipificación del delito no parece coherente con esa descripción de los hechos entonces vamos a esperar a que los recursos correspondientes lleguen a los juzgados correspondientes y ver que cómo termina finalmente el asunto pero de momento yo creo que lo más grave es el hecho de que se haya juzgado el comportamiento de la víctima han salido también colegas psicólogos diciendo que esa reacción es normal también como etólogo y como psicólogo ¿cómo ves? bueno yo pero yo no me dedico a la psicología humana ni me parece bastante lógico el manifiesto firmado por los psicólogos especialistas en la en este tipo de cosas que lo que han dicho pues tiene bastante lógica más allá de la lógica judicial que ya sabemos que son lógicas distintas y tal pero bueno ¿por qué tienen que ser lógicas distintas? bueno porque la ciencia jurídica la ciencia jurídica pues tiene una lógica que es la delgarabícima no es la misma bueno hombre pero está el asunto la garantía de la presunción de inocencia en el caso de lo penal pues se sabe que hay que ser hay que demostrar las cosas claramente porque las penas son muy graves de privación de libertad entonces pues hay muchas garantías para que cuando llega una sentencia sea una sentencia basada en hechos firmes y que nadie pueda decir nada en contra y tal entonces bueno yo creo que eso también es por otra parte lógico yo lo que también hay que reflexionar un poco es a mi modo de ver un poco la reacción que hubo con posterioridad a la sentencia la sentencia puede gustarte o no te puede gustar puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo pero esa no sé cómo decirlo esa a ver voy a buscar las palabras pero esa reacción contra el sistema judicial en general porque está todo mal están todas las normas mal hay que castigar porque esto es injusto yo creo que el sistema judicial que tenemos de momento funciona su más y sus menos puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo con la sentencia que yo personalmente no estoy de acuerdo pero eso de que todos los jueces lo hacen mal esto no está bien una generalidad yo creo excesiva por un lado otro por otro lado que luego lo comentaremos imagino la reacción de Catalá contra el juez que emitió un voto particular un voto particular quiero decir les han condenado por abuso sexual a nueve años nueve años de pena de prisión ya son una pena importante luego por otro lado que hemos olvidado que hay posibilidad de recurso es decir la víctima no está de acuerdo con la sentencia el fiscal no está de acuerdo con la sentencia hay que estudiarlo y otra cosa que me mosquea y ya ya se ha introducido es que si los jueces han tenido en cuenta todos los todos los hechos y han determinado que la versión de la víctima la que más coincide no entiendo porque al final el fallo se contradice no se contradice pero no le da digamos una fuerza mayor a los a los argumentos de la víctima dices si los hechos coinciden con lo que con lo que está contando ella pues yo considero que algo de intimidación tuvo que haber y ya entraremos en el tipo penal de la violación y por otro lado ya ya para terminar que es una cosa que un poco también me escama es el el hecho de el juez puede emitir un voto particular puede ser de la manera que sea pero ante todo es un voto particular que puede errar o puede equivocarse pero está argumentado y no por ello hay que echarle los trastos a la cabeza diciendo que es un burro o que tiene un problema porque para mí si tiene una formación y yo creo que tiene una digamos un saber como para argumentarlo a su manera que puede estar de acuerdo o no pero tampoco hay que meterse con su vida personal bueno vamos a ver yo quiero hacer varias reflexiones en primer lugar respecto a Naciones Unidas no es ni una recomendación es una opinión punto final Naciones Unidas estaba mejor en muchos casos respetando la división de poderes de países que son democráticos y que tienen un sistema garantista etcétera bien otra cuestión yo bueno es público notorio porque lo dije aquí que la sentencia no me gusta público notorio que insisto ya lo dije en alguna en alguna otra otra y después además de eso hay una demanda que está planteando diferentes sectores que es que los miembros del poder judicial quizá tuvieran que tener una mejor formación en materia de género con lo cual yo estoy completamente de acuerdo yo hace poco tuvimos un acto un acto partidario con mujeres un acto partidario con mujeres y yo tuve que hablar con el reconquista fue hace no más de 15 días y yo al final pues trasladé la opinión de algo en lo que estuve toda mi vida que fue en relación con esto dije mire usted yo soy feminista y además no es precisamente mover algo que tuve una acogida fenomenal por cierto la afirmación aquella en coherencia por lo tanto pues está esa afirmación que muchos colectivos están dando transversales en plan transversal sobre que los procedimientos del poder judicial y no son los jueces jueces fiscales y gente que está en la administración de justicia pues quizá debieran tener mejores criterios y mejor formación en esta materia yo ya lo digo de mano que estoy de acuerdo ya lo digo de mano ¿qué hace referencia con formación formación a los jueces fiscales y formación de género en el sentido de saber que cuando se manejan estas cuestiones tiene que haber criterios y criterios científicos y que los tienen que recibir jueces fiscales y profesionales de la justicia en general están los peritos entonces es que obviamos un poco la función del perito no, no, no yo no obvio la función del perito porque la prueba pericial es importante pero es que el que toma la decisión final ¿quién es? el juez pero en base en base a las pruebas también hay que tenerlo en cuenta o dejarse asesorar o dejarse asesorar pero si la tiene mejor si la tiene mejor todavía no, no, el saber no ocupa lugar eso es cierto y después en relación a lo que decía Eloy claro, aquí ha habido y yo siempre sabes lo que siempre discutimos tú y yo que puede haber un manifiesto de dos mil psicólogos y que puede haber otros dos mil que digan lo contrario yo estoy de acuerdo con estos dos mil ¿vale? estoy de acuerdo con estos y que tiene su valor también a pesar de que ha sido su contrario y puede haber otras otras opiniones que por cierto no ha habido que por cierto no ha habido aquí hay dos mil personas dos mil profesionales que se han comprometido eso tiene un gran valor eso tiene un gran valor a partir de ahí que no hay que condenar a nadie claro, un juez tiene su espacio de decisión lógicamente si habrá que respetarlo si resulta que respetamos la división de poderes habrá que hacerlo con todas las consecuencias cuando te guste cuando te guste aunque yo dije que no me gustó la sentencia y ojo yo no soy una persona de demandar que haya grandes condenas pero tampoco a veces las soluciones son esas o sea que no me alegro de que a alguien le queden nueve años que quiero que le venden 20 no es eso no es eso pero evidentemente hay cierta desproporción sobre una guaja con todo lo respeto con 5 señores 10 años mayores que ella de cachón de un portal hombre hombre pero hay que tener en cuenta también la finalidad que tienen las penas que es que se basan en la reinserción sin duda alguna cuánto lo hablamos aquí eso cuánto lo hablamos ahí sin duda alguna y ahora lo que me... ese es el principio fundamental la reinserción pero es que ahora hay que ahora quieren legislar en caliente para aumentar el número en la condena aumentar el número de penas yo entiendo que el código penal pueda tener sus fallos lógicamente pero lo que no puedes hacer lo que no puedes hacer es que salga la sentencia y automáticamente haya partidos y colectivos que quieran cambiar drásticamente el código penal y automáticamente y ya yo creo que eso requiere un consenso es que es populismo es que yo intentar en una dimensión que tiene un respaldo social muy amplio y que crea una indignación muy amplia en la sociedad y tal pues aprovecharse de ese tirón para quedar bien especialmente un gobierno que no está quedando bien en casi nada pero tú entiendes que hay una demanda o entender que hay una demanda social también es lo mismo que ha pasado el pequeño cuando pasó eso había que decían estaban tramitando la derogación de la presión permanente revisable y la gente había colectivos que no estaban de acuerdo y ahora en este caso hay que elevar las penas yo lo que no tengo claro es hay que elevar las penas o hay que eliminar la presión permanente yo lo que creo que es que todos los partidos deberían tener un consenso un consenso porque en materia penal tiene que haber un consenso de todos los partidos y en tantas otras materias a partir de la penal pero volviendo al asunto de las reacciones sociales que ha producido la sentencia yo creo que es muy importante también que esa reacción social más allá del hecho del mosqueo que hayan podido tener los jueces porque las protestas van dirigidas a ellos etcétera y teniendo en cuenta que no debe cuestionarse todo el sistema en su conjunto etcétera pero los jueces como cualquier otro servidor público están al servicio de la sociedad y la sociedad reacciona libremente espontáneamente diciendo lo que le da la gana y lo único que tienen que hacer es tomar nota pero esto refleja que la sociedad es cada vez menos permisiva con este tipo de cosas y eso eso es bueno eso está bien eso es positivo y otra cosa que también creo yo que aunque está mal en el caso del ministro es decir el ministro no tiene que hacer ese tipo de declaraciones sobre un juez porque es ministro pero un ciudadano de a pie si puede porque al fin y al cabo estamos en el legítimo derecho de la libertad de expresión y puedes perfectamente y lo que está teniendo el juez que ha emitido el voto particular es un poco de su propia medicina está siendo cuestionado él personalmente por una sentencia que emitió del mismo modo que él cuestiona el comportamiento de la víctima para emitir el juicio entonces un poco de su propia medicina pues que lo tome con tranquilidad que la sociedad puede opinar libremente sobre los temas que le parezcan pero no es lo mismo cuestionar desde casa entre amigos que siendo ministro de justicia delante de toda la prensa diciendo lo que dices sin decir nada tú dices tienes un problema pero es que no concreto nada eso fue lo que dije que el ministro no puede precisamente en ejercicio de su cargo él tiene la libertad de expresión un tanto restringida igual que la tenemos los miembros de un partido político que a lo mejor tenemos que cuando el partido ha decidido una cosa contraria a la que uno piensa pues debe uno someterse a la democracia que es precisamente eso y a lo mejor pues no a qué le refieres con tu propia medicina a la colectiva mayoritaria y no decir exactamente todo lo que uno piensa pues el ministro también pero un ciudadano de a pie no pero es que entonces tu propia medicina yo es que ahí no yo no veo yo no veo nada justo lo de tu propia medicina sinceramente yo sinceramente me estáis haciendo spoiler me estáis yendo por delante de lo que yo tenía que que hablar ya en realidad vamos al tuntún así metemos otros temas sí estamos haciendo una combinación un combinado yo hay hay una una cosa que se filtran dicen los audios de la manada y bueno con una pistola dice a ver os digo la vanguardia con una pistola y vestidos de guardia civil los miembros de la manada ante los sanfermines dicen aquello de que están buscando una gorda a ver dice Quillo en verdad follarnos a una buena gorda entre los cinco en sanfermín sería apoteósico prefiero follarnos a una gorda entre cinco que a un pepino de tía ya solo hay muchas más cosas que esto que acabo de decir donde donde dice bueno vaya vacilón que tengo churra donde hablen de 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 ¿cómo se llama? del del que lleve guardia civil del prenda exacto el prenda y otro el ex guardia civil vale más no transcribir sí bueno la idea es que dice dice así del prenda uno de ellos dice cuando está así con una tía o algo que él ve que tiene posibilidades de follar se pone súper salido y súper asqueroso el cabrón es como un enfermo se le cambia hasta la cara los ojos así todos abiertos parece que está viendo un expositor de pollos hasta dice hasta los amigos que se quedaron en Sevilla creyeron que no era normal lo que hacía el cabecilla de la manada yo lo que intento decir con esto es que no sé por qué se tiende siempre a a buscar en la víctima la inocencia de los culpables vamos a ver la culpa la culpa de la víctima exacto no lo entiendo porque tienen todas tienen todas todas las pruebas pintan en contra de ellos o al menos así son claramente una declaración de premeditación no sí y alevosía y desprecio del sexo y nocturnidad no claro y ya lo tenían planeado hacer algo así sí van van a por todo sí no sé lo mismo y da que sea eso hubieran encontrado una gallina o una vaca o sí bueno no sé si merece la pena mucho darle muchas vueltas a declaraciones de personas tan limitadas en sus en sus en sus aspiraciones vitales voy a citar voy a citar a Hegel que decía por lo poco que el espíritu necesita para contentarse puede medirse la extensión de lo que ha perdido no creo que lo puedan entender ellos pero en fin lo dejo ahí no es que es para reflexionar quedó muy bien una persona que va de fiesta y va de fiesta va a pasarlo bien pero uno de los objetivos es es ese y se comenta que no pueden no pueden ir de fiesta sin llevar droga o sea que estamos estamos hablando de hecho los vídeos salían con droga el prenda con el tricornio yo estoy a favor de las drogas y y no tiene nada que ver una cosa con otra no quiero decir el uso el uso de las drogas como ocio es una cosa que está presente en todas las culturas y la nuestra también debería estar vale hay mucho cinismo con lo de las drogas yo estoy contigo pero hay una cosa por ejemplo en vamos a ver en los juicios militares las drogas es un agravante todas los analgésicos también no y el alcohol y el alcohol y el alcohol también y no se bebe en Pamplona en los juicios civiles son exilentes no es lo mismo comparar el ordenamiento militar que es un ordenamiento con un código penal especial compararlo con el ordenamiento penal de bueno, el nuestro lógicamente es una contradicción como inteligencia militar bueno ya llegamos ya llegamos a la cuestión ya ya estamos habiéndonos una gana cambiada hay una cosa que no esperaba esa respuesta la verdad hay una cosa que yo siempre estoy dando vueltas a esto es que hay que cambiar o habría que reformar el código de justicia ante esta situación sí la respuesta es sí los códigos de justicia yo creo que siempre tiene que estar adaptándose a las nuevas realidades no, estoy hablando del civil con relación el penal yo pienso que eso siempre tiene que estar adaptándose a los cambios sociales al tipo de delitos etcétera pero hay muchas otras cosas más graves que suceden en España y que sin embargo no salen a la luz por ejemplo España es uno de los países donde menos delitos hay y sin embargo que tiene la población la proporción de población carcelaria más grande de toda Europa es una cosa muy curiosa los tipos penales más elevados y tenemos un sistema judicial que muchísimos judistas han dicho que es decimonónico que castiga al que roba gallinas y es permisivo con otro tipo de delitos que socialmente pueden ser más graves de consejo que voy poco a poco el que planteó el asunto general del sistema judicial fue que tú no, no es que si eres nuestro moderador quería entrar no, que voy a ser moderador yo estoy como vosotros yo estoy estoy intentando conocer que narices está pasando otra otra historia con relación a la manada ya ves que va de Europa a España de Europa digo de la ONU a España Catalá entra en guerra con los jueces dice que bueno tengo aquí las afirmaciones de Catalá el medio que lo dice es el norte de Castilla afirma que el magistrado que pidió la solución de la manada tiene un problema singular dice que tiene un problema singular que todos saben y culpó al consejo general del poder judicial yo por ejemplo no lo sé yo tampoco de no haber actuado preventivamente contra él cuál es este problema singular Catalá no concreto más sólo declaro que González tiene algunos expedientes abiertos pero su ataque iba dirigido tanto al magistrado como al al consejo general de poder judicial dime dime os acordáis de Montoro cuando salió en el congreso diciendo hay aquí algún diputado que no está que no tiene regularizado bien regularizado sus impuestos pues es que esto es que es igual o sea vamos acusando pero tiro la piedra y escondo la mano pero fíjate yo me parece alucinante a ver con relación a esto que yo no lo entiendo no entiendo las uniones que se dan tras estas declaraciones de este hombre quisiera que me lo explicarais PSOE PP se unen a favor de Catalá y de lo que dijo luego el PSOE se vuelve a vuelve a unirse a Ciudadanos y a Podemos Ciudadanos y Podemos se unen contra Catalá los extremos se tocan los extremeños más allá de las reacciones de los partidos el caso concreto de Catalá es una metedura de pata como la Copa en Pino como sucedió con otros ministros anteriormente recordemos al ministro del interior una conversación telefónica en la que decía que eso dejándolo de mi cuenta ya me encargo yo de que los jueces hagan esto o hagan lo otro una conversación personal pero eso quiere decir y privada sí, correcto pero ya, pero vamos a ver efectivamente esto es más grave todavía pero refleja que hay un intento constante o no voy a decir generalizado pero que ocurre a menudo de injerencia por parte del poder ejecutivo en el poder judicial más allá del hecho de que la separación de poderes en España no es el modelo de mayor separación posible hay otros modelos de mayor separación aquí como existe un consejo general de poder judicial que es un órgano que no tendría por qué existir hay juristas y no precisamente de mi cuerda política que lo han dicho en más de una ocasión por ejemplo el catedrático de nuestra universidad Punset ha publicado algún artículo criticando duramente la existencia del consejo general del poder judicial con argumentos que a mí me parecen muy claros en el sentido de que hay muchísimos países en donde no existe un órgano de control de los jueces porque eso es como sospechar que los jueces hay que controlarlos o que los policías hay que controlarlos porque están robando hay sistemas en los que la fiscalía no depende directamente el jefe de la fiscalía o sea vamos a ver los fiscales acceden ahí como funcionarios públicos como cualquier otro pero están bajo las órdenes jerárquicas de una persona nombrada por el poder ejecutivo y eso es lo que no sucede en otros países y vamos podremos poner más ejemplos de separación la carrera judicial está en manos del ministerio de justicia cuando muy bien podría ser independiente de las decisiones que toman los destinos los concursos de traslados de destinos etcétera pues están en manos también del ministerio de justicia como se podrían establecer mecanismos automáticos más asépticos más objetivos para esa carrera y en última instancia los órganos los máximos tribunales podrían ser también compuestos de manera más mecánica no por nombramientos del poder ejecutivo por ejemplo por nombramientos de órganos de los propios jueces o por promociones internas o por lo que en fin hay distintos modelos que además no hay que inventar nada hay otros países donde los tienen y eso aumentaría la separación de poderes que eso es bueno para el sistema democrático como es el ordenamiento que tenemos aquí entonces Catalá está tan acostumbrado a interferir que yo creo que lo dijo porque lo dice con naturalidad porque le sale así cuando otra persona le saltaría un chip ahí que dice no esto no puedo decir que soy el ministro y estoy atacando y sobre lo que pueda tener problema que pueda tener pues será un problema de adicciones o será un problema de personal con no sé qué es un problema personal y familiar ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? si dices un problema personal y familiar o tendrá una enfermedad no es nada es que no se sabe o entonces mintió el ministro hombre no no se va a tirar así de cabeza sin que haya nada de nada algo habrá si dice que tiene varios expedientes pero bueno eso es lo de menos pero eso es lo de menos a la conclusión que oigo es lo siguiente aquí hay que rebajar inmediatamente entre poderes siempre hay colisiones intereses eso no es algo normal que no debería bueno no debería bueno no no al final en la historia desde que hay división de poderes siempre hay hay tensiones pero lo que hay que hacer es corregirlas inmediatamente y este momento de tensión entre poderes hay que corregirlo pero ya eso ya incluso hay una declaración del ministro de hace 24 o 48 horas en que no no lo principal en este momento supongo que ya habrá hablado y las relaciones estarán hechas bueno las relaciones las habría ya pero bueno que se habrán hecho gestiones para rebajar esta tensión inmediatamente porque imagino además que incluso en el caso vuestro con aliados de gobierno estarán diciendo oye que aquí la división de poderes es sagrada esto hay que protegerlo como sea me lo imagino y después para terminar después lo que decía Eduardo Ponset que soy el gran seguidor de la obra es verdad hay teóricos que están bueno teóricos y no teóricos que están defendiendo precisamente esas teorías o esas tesis mejor dicho yo a Eduardo le tengo una gran Ramón Ramón que yo le tengo un gran respeto y un gran aprecio personal además yo creo que todos estamos de acuerdo que lo de la manada hay que esperar al tribunal superior ¿no? los recursos hay que esperar los recursos pero los recursos y confiar en que les caiga una o sea que sean condenados por un delito de violación yo a mí lo de la pena no soy experto tampoco eso me da un poco igual pero que sean condenados por un delito de violación sobre todo para que la víctima tenga un respaldo social y judicial el sistema judicial mayor y eso contribuya a que ella supere el trauma que le ha causado ya esto y el respaldo social que ya lo tiene yo creo que es una buena reacción de la sociedad que puede ayudarle a ella que es uno de los objetivos también de todo el proceso judicial el trauma que queda a posteriori y la falta de reconocimiento de esa situación que la chavala pues está está sufriendo en su entorno ¿no? entonces oye lo de ponerlo un detective y como había que estaba haciendo vida normal oye pues como hace vida normal es que no pasó nada por ejemplo yo esas cosas lo siento pero no lo voy a hacer eso no sería punible se comentó aquí recuerdo en una ocasión en la que estaba una jurista no me acuerdo el nombre que planteaba que eso puede ser también por parte del tribunal un procedimiento de defensa de la víctima al admitir la prueba porque si no la admite el hecho de inadmitirla es ya justificación suficiente para que los recursos de la acusación puedan avanzar y tal pero es muy triste y porque es siempre es volver a la misma idea de antes que se ha juzgado ciertos aspectos del comportamiento de la víctima tanto durante como posteriores a los hechos como elementos enjuiciadores del comportamiento delictivo de los otros y eso es lo que yo creo que es un error categorial también viéndoles como son ellos es que yo no se me ocurre otro medio de despensa que ir a por ella es que ¿qué argumentas? gente que anda con droga gente que manda esos audios gente ¿qué hace? claro es estrategia profesional o hago esto esto no puedo es una estrategia procesal claramente claro que si no ¿qué vas a hacer? yo lo único que quería decir en materia de la reforma del código penal vuelvo a insistir puede tener sus problemas en materia de penas hay algunas conductas que no recoge bien o que castigan exceso en defecto pero yo lo que apelo es un consenso de todos los partidos tanto así para reformar el código penal como el consejo general del poder judicial que yo no veo nada lógico que un órgano que hace la función ejerce la función de control de los órganos judiciales sea elegido enteramente íntegramente por el poder ejecutivo eso no es que no cabe no cabe porque la constitución establece claramente la plena separación de poderes legislativo ejecutivo y judicial y que el ejecutivo meta las manos donde no las debe meter es algo que no debería ser bueno es que la constitución es un poco contradictoria en eso porque no se puede establecer la plena separación del poder ejecutivo legislativo y judicial y luego tener un sistema electoral supuestamente constitucional que el que gana las legislativas se lo lleva todo pero bueno tampoco es lo que pasa en España pero la constitución tampoco establece que el ejecutivo ejerza esa acaparación del poder legislativo y el poder judicial no lo establece pero lo permite de hecho es lo que tenemos en España en España hay unas solas elecciones en las que el que gana las elecciones legislativas pone al gobierno pone al presidente del gobierno el presidente del gobierno elige a su gobierno y es el gobierno quien elige a los a los más el que decide en última instancia las mayorías de los órganos judiciales y con respecto al consejo general de poder judicial hay una solución más simple que reformarlo es eliminarlo el consejo general porque ya hay órganos superiores está el tribunal constitucional y está el tribunal supremo ese es el órgano y luego sistemas internos de control del comportamiento de los propios jueces que tienen sus sistemas también de control interno yo con esta situación tendríamos que reformar la constitución tendríamos que reformar la justicia y las leyes fijaros hasta que punto esto llega a una situación tan viral que habla Julio Otero sale en la redacción del backpost sobre quienes piden la dimisión de Catalá por opinar sobre el juez que pedía la absolución de la manada dice el voto particular del juez Ricardo González en la sentencia de la manada sigue dando que hablar dice el magistrado de diferencia de los otros dos jueces que componía el tribunal no ve ningún tipo de agresión sexual de los cinco condenados hacia la chica de 18 años a la que según la sentencia abusaron pero no violaron en un portal de Pamplona la noche del 7 de junio del 2016 por eso pedía la absolución de los cinco condenados hasta Julio Otero porque veía un jolgorio en su voto particular utiliza esta palabra jolgorio 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 tengo aquí también de informativos de Telecinco porque claro llevo toda la semana con dolor de cabeza con todo esto demasiado donde dice ahí el magistrado Ricardo González que emitió un voto particular en la sentencia de la manada pidiendo su absolución ha reaparecido públicamente en una concentración para pedir mejores laborales frente al juzgado de Navarra y ha agradecido el apoyo a su familia y compañeros tras las críticas vertidas por su voto particular en la sentencia solo puedo decir que agradezco a quien me ha dado el apoyo y nada más yo os voy a decir una cosa y a mi esto parece de película de no sé la realidad siempre supera la ficción no sé eso es cierto si no pero a mi esto parece no sé quiero buscar un director así todos pero bueno vamos a ver la solicitud de dimisión de Catalá está plenamente justificada es una es gravísimo que un ministerio que un ministerio de absolución para esos cinco de la piara digo perdón de la manada es un disparate como dicen los otros dos jueces que ven un delito continuado de abuso sexual aunque no vean el delito o no concluyan el otro delito no se entiende es que él apela constantemente al consentimiento de la víctima que él según él ella consintió lo que es la yo no sé cómo llamar eso si vamos al extremo la lógica que impone este voto particular entonces estamos poniendo a todas las mujeres que puedan ser víctimas de una violación ante un callejón sin salida o se resisten hasta la muerte y por tanto mueren o si no se resisten hasta la muerte entonces es que consienten y entonces ya ocurrió en Pamplona se resistió y la mataron por eso es por lo que decía René muy acertadamente que se requiere formación tanto a lo ya lo vienen reclamando los grupos feministas desde hace años tanto en la policía que tramita las denuncias como en los juzgados personas con formación suficiente en la en la perspectiva en la perspectiva de género de todos los delitos porque efectivamente hay que tener esa sensibilidad más allá de que sea un delito como que no es un delito como cualquier otro es un delito especial esa formación a la educación también también lo digo ya que nos ponemos ya que nos ponemos a la educación siempre le caen todos los marrones a la educación pero es verdad son las pilares es verdad desde luego siempre digo lo mismo lo de la educación y sabía hay que hacerlo pero el problema lo tenemos ahora es más urgente lo de los jueces la policía también hay que prevenir hay que prevenir sin duda pero que tenemos vidas rápidas rápidas y los policías y las policías actuales que se que reciban esa formación y los policías y los jueces de dentro de 20 años que están estudiando ahora primaria que lleguen con una sensibilidad ya diferente que no necesiten esa formación yo creo que la van a tener que no me parece a mí que eso voy a poneros voy a poneros en una situación posiblemente una chica en Pamplona en este 7 de julio del 2018 vaya a salir a la calle y a disfrutar con una pipa de 9 milímetros en bolso y cuando alguno se acerque aunque sea pedir la hora aparezca con dos tiros yo no sé si la sentencia contiene algo en ese sentido pero yo creo que esas personas deben quedar inhabilitadas para ser miembros de las fuerzas de seguridad del estado de por vida no no me parece que son 9 años de inhabilitación absoluta son 9 años de pena de prisión y 9 años inhabilitación absoluta y de otros 5 me parece que es seguimiento o sea a los 9 años puede volver a la guardia civil tendría que hacer oposiciones opositas y ya te aparecen los antecedentes penales se acabó se acabó la carrera militar se acabó la carrera militar una persona sumamente inconsciente y con esas aspiraciones la sociedad no puede tener antecedentes la sociedad no puede darle una pistola a un ser de este tipo que se dedique a otra cosa como mucho manzanas o algo así manzanas la transición terrible de una chica que ya no me acuerdo el apellido Yolanda se llamaba de la del partido comunista y esta chica la cogió un señor mucho mayor que ella que estaba estudiando ingeniero de telecomunicaciones y la mató o sea asesinato fue a la cárcel tal y cual pero no la violonía no 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 esto fue un asesinato un asesinato normal y corriente no porque fue normal y corriente no un asesinato un asesinato atroz tú sabes donde me ha aparecido hace dos años en el caso este de Sevilla de aquel que mató a los dos hijos José Bretón José Bretón como asesor de la policía en materia de telecomunicaciones claro pues eso también y sería legal asesor privado no es asesor privado es que eso es otra asesor privado pero tú no te acuerdas de aquello no me acuerdo era una chavalina 18 años tendría la transición yo era muy joven y yo también pero yo es que ni espermato si me permitís si me permitís seguir con el programa que tenía Yolanda González podía ser lo miraré lo miraré míralo míralo aquí me impresiona a mí mucho contáimelo después oye sí estas estructuras siempre te desaslan en algún sentido siempre siempre me desarmáis los dos voy con deberes vas con deberes yo hay una cosa es posible que Rajoy al ver esta indignación social que lo dice en Deia en Noticias de Vizcaya tenemos ahí el medio dice que Rajoy ante esta indignación social y este movimiento de gente de masas de mujeres y hombres quiere anunciar una reforma penal quiere anunciarlo ahora por qué por el mogollón de gente por alarma social entiendo yo que por alarma social es que Rajoy funciona por impulsos o sea Rajoy por estímulos Rajoy pasa algo funciona como cualquier presidente de gobierno no no perdona no es así hay que ser previsor y lo que no puedes esperar es que sucede una cosa toca reformarla sucede otra toca reformarla así no así no no debería funcionar el sistema y el gobierno lo que debería hacer es cabeza fría decir nos vamos a reunir con los otros grupos parlamentarios que decir mira tenemos esta alarma social ahora no hemos actuado con anterioridad error vale pero siempre hay que buscar el consenso en estos temas siempre por lo que yo conozco a Mariano Rajoy y a esta gente nunca iría una reforma del código penal sin consenso con otros partidos ni se le ocurre bueno bien de acuerdo pero pues por eso no va si no lo tiene o sea yo lo conozco si no lo tiene no lo va a hacer va a buscar el consenso siempre bueno aparte que no tiene mayoría no no lógicamente aparte de eso aparte de eso aparte de eso el partido popular es una balsa que se descompone cada día le cae un trozo de tabla se mantiene en el poder de manera absolutamente precaria y solo ya llegamos si y entonces vamos a ver y no hace nada en las cosas importantes en las que tendría que hacer cosas y se hacen las cosas a última hora cuando no les queda más remedio y tenemos múltiples ejemplos la dimisión de cifuentes la dimisión de cifuentes se produce por un hecho que a mí no me parece ni siquiera en sí mismo robar en una gran superficie bueno era un eroski que es una cooperativa pero en fin robar en una gran superficie yo creo que ni siquiera no sé si me meterán en la cárcel por esto es un acto de redistribución de redistribución de la riqueza es grave que lo haga una persona que no creo que tenga demasiados problemas para pagar porque eso parece como un rollo ya psicológico pero robar en una gran superficie es un acto de redistribución de la riqueza ni siquiera es un acto malvado ético robarle a un a un pequeño a una pequeña librería pues es un acto deleznable pero robarle a una gran multinacional robarle a amazon por ejemplo por mucho que le robemos a amazon no nos va a devolver todo lo que tiene que haber pagado hacienda aparte que los seguros bueno pero solo cuando ya es la gota que colma el vaso entonces se le hace dimitir hasta entonces se trata resistiendo aquí se trata de acontecimientos como el caso del asesinato de ese niño que era una alarma social no cuesta nada ponerse la medalla anunciar que vas a hacer cosas sobre la marcha porque eso no cuesta nada y aquí pasa lo mismo en esas cosas se actúa con celeridad en otras con una calma con una pachorra que le reprochan muchas veces hasta de sus propias pilas compañeros que hay que cambiar tenemos que tenemos que ir a al país vasco a lo último de lo último porque estamos muy cerca de muy cerca de que nos vengan a bombardear el búnker vamos allá ETA que es el último punto que tenía dice por carta que ha demolido sus estructuras bueno yo lo que lo que quiero comentaros es la declaración que me acaba de llegar ahora declaración final de ETA al pueblo vasco os la leo y me decís ETA organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria después de que su militancia haya ratificado la propuesta de dar por concluidos el ciclo histórico y la función de la organización como consecuencia de esta decisión ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras ETA da por concluida toda su actividad política no será más un agente que manifieste posiciones políticas promueve iniciativas o interpelas a otros actores los y las ex militantes de ETA continuarán con la lucha por una escalerría reunificada independiente socialista euskaldún y no patriarcal en otros ámbitos cada cual donde lo consideremos oportuno con la responsabilidad y honestidad de siempre ETA nació cuando escalerría agonizaba ahogada por las garras del franquismo y asimiladas asimilada por el estado jacobino y ahora 60 años después existe un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro gracias al trabajo realizado en distintos ámbitos y la lucha de diferentes generaciones gracias al trabajo realizado que trabajo realizado es que yo no entiendo todavía que trabajo han realizado ellos es que parece eso es lo que tenéis que debatir perdón a mi me parece un grupo de música que se está despidiendo gracias a mis fans seguimos si pero como si el grupo de música fueran los Beatles es que como si fueran los Beatles anuncian su disolución ala y venga y fiesta bueno a ver si me dejáis yo también quería empiezo porque me parece que voy a tener las opiniones más extrañas que que puedan aparecer igual te sorprenden la primera cuestión lo que dice es lo normal esperar que ETA diga las cosas que piensan personas que fueron víctimas del terrorismo o personas que están en las antípodas de su de su planteamiento general es un poco absurdo es como si ahora resulta que el Partido Popular saca un comunicado diciendo que constata la existencia de corrupción en la Comunidad de Madrid por poner un ejemplo lo que diríamos todos bueno chicos a buenas horas mangas verdes por poner vamos a ver ya lo sabemos y que va a decir ese comunicado que dijera el PP pues diría justificaría las cosas por aquí y por allá entonces que dice un comunicado de ETA pues dice reflejar la ideología de ETA o sea escandalizarse reprochárselo decir tenían que decir esto tenían que decir lo otro me parece absurdo es el primer punto el segundo punto las reacciones que se están teniendo en parte tienen un efecto que es que estemos hablando de ETA cuando ETA no pinta nada ya en la política contemporánea y que se estén diciendo cosas que ya se pasan de la raya en el sentido contrario de ETA entonces a mi me parece que ETA ha tenido éxito con este comunicado porque estamos hablando constantemente de ETA se lee el comunicado entero se analiza por arriba y por abajo todos los contertulios están hablando de eso y cuando en realidad debería ser una cosa que diríamos hombre esto dice que se disuelve pues vaya pues vaya noticia hace 15 días saca un comunicado pidiendo perdón por todo el sufrimiento creado no sé qué no sé cuánto muy genérico no sé qué y ya desde entonces llevamos hablando de eso ahora saca esto y espera que no terminó falta que un día de estos den otra rueda de prensa o no sé qué o sea ellos están maximizando su presencia social cuando no tienen ninguna presencia social en primer lugar decir una cosa que es fundamental y puede parecer obviedad que es que el contexto en el que se producen los asesinatos no justifica absolutamente nada porque ellos quieren hablar de un contexto político no existe tal un asesinato nunca se justifica pero ni en ETA ni en los GAL ni en el batallín vaso español ni en la AAA en ninguno de los casos dejándoos bien claro bueno perdón hay un caso en el que sí se justifica no sé cuál cuando es la lucha contra un régimen no no pues yo hablo ilegítimo hablo de la historia reciente de España no hablo no estoy hablando de filosofía del mundo de los asesinatos de ETA después de la democracia claro estoy hablando de la transición democrática entonces estoy de acuerdo bien más cosas ETA como tú bien dijiste se termina en el 2011 pero en el 2011 se termina pero se termina de verdad no era no era nada se termina se termina antes como no no se termina incluso antes no como elemento de conflicto pero como elemento político ahí sigue compañeros déjame terminar es muy rápido es importante estamos hablando de 59 años de la historia de España 59 años muy muy dramáticos y en todo caso para decirlo muy rápido y el hoyo vamos a estar de acuerdo hoy vamos a estar de acuerdo hoy estamos ahí está el debate de los relatos los relatos pues mira el hoy es marxista y yo soy un marxiano de centro marxiano de centro con lo cual al final aplicaremos la lógica de las ciencias sociales tesis antítesis y síntesis efectivamente claro no en todo caso que acabe ETA aunque sea por su propia oficialidad es una es una es una buena noticia pero en todo caso ya había terminado antes porque el estado de derecho había terminado con ella no solo terminó ETA sino que el debate de hoy se termina porque estamos en tiempo están acariciando la oreja diciéndome ya terminamos pero ya sabes siempre nos quiere el buce de sí 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 por supuesto muchas gracias compañeros gracias a vosotros a vosotros os digo tener cuidado en la carretera pensar que el fin de semana es muy largo y en que hay que volver al lunes bueno compañeros nos vamos el lunes más el martes mejor seguro que el martes no es lunes nos vemos buenas noches hasta la próxima semana un saludo y no 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 no